Cosa más guapa, que cosa más guapa Y lo poco que le gusta y es Rajoy ¿Te gusta Rajoy? ¿Qué no te gusta a ti es Rajoy, cariño? No te gusta El Pedro Sánchez Si te gusta, es para yo Si que te gusta el Pedro Sánchez Pero y es Rajoy Y es Rajoy Este no me gusta Rajoy Pedro Sánchez Si, verdad, el Pedro Sánchez si que te gusta a ti Pero y es Rajoy ¿Te gusta Rajoy? Es que no te gusta a ti Es Rajoy Madre mía, venga Ya está Es Pedro Sánchez el que le gusta El Pedrito si Es Rajoy, es Rajoy ya le gusta menos